En la época de la fiesta patronal, que es el primer domingo de octubre, todos los años veníamos. Está a 8 kilómetros así, hacia el norte, cruzando las sierritas, y está mi escuela ahí. Digo mi escuela porque... ¿Hasta qué año funcionó la escuela? Hasta el año 96. Y desde aquellos años a la fecha ahora, bueno, el sueño de todos ustedes era que la reconstrucción llegara a su fin. Cuéntanos un poquitito todo lo que tuvo que pasar para que esto llegara a buen término. Mira, muchísimo. Porque el doctor Gelfi, que era intendente cuando yo llegué a... Porque yo no soy de Helena, soy de Río Cuarto. Cuando vine, supe que la escuela se llamaba Capilla de Tegua, quise saber por qué. Y cuando fui a preguntar al intendente, me dijo que era porque acá había un monumento que se llamaba Capilla de Tegua. La venimos a ver, era un yuyal hasta arriba, todo. Entonces, con él y ayuda del padre Farioli, que estaba en esa época, limpiaron todo y empezamos a venir todos los años, con los chicos, la escuela, el pueblo, todos volvimos a ver, a venir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!